Si observamos la pared de los caminos, está toda como en una especie de tapete que es solamente musgo. Todo esto es musgo, musgo, musgo. Usted toca esta pared y esto es totalmente frío y de estilo agua. Es una experiencia de verdad que es bien bonita porque toda esta pared que estamos viendo está forradita en musgo de diferentes colores, diferentes tonalidades que le dan a estos caminos prehispánicos un toque de elegancia y de belleza.